Bueno, pues nosotros nos vamos a continuar el programa y nos vamos a quedar con Mati Cabello, ya la conocen, ella es trabajadora social del centro de Afanas y como siempre nos va a contar y nos va a sacar de muchas dudas. Vamos a saludarla. Muy buenas, Mati. Hola Rocío, ¿qué tal? Encantada de poder estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, hoy te queremos preguntar, porque nos han llegado muchas peticiones, nos han llegado muchas dudas sobre las prestaciones no contributivas. Y sinceramente, queremos preguntarte, cuando nos referimos a prestaciones no contributivas, ¿qué son en realidad? Sí, Rocío, hoy hablamos de prestaciones no contributivas y bueno, es importante que aclaremos el término porque es cierto que existe muchísima confusión entre la población, entre lo que significa el término de prestación no contributiva y de prestación contributiva. Entonces, vamos a aclarar. Cuando hablamos de prestaciones no contributivas, hablamos de prestaciones no contributivas cuando son aquellas que tienen como finalidad atender a aquellas personas que no han cotizado nunca la seguridad social o que lo han hecho de forma insuficiente para poder percibir una prestación contributiva. Aquí me paro. Una prestación contributiva es aquella a la que todos tenemos derecho de percibir una vez que llega nuestra edad de jubilación y una vez que hemos cotizado el tiempo suficiente para poder percibir esta prestación. En este caso, aquellas personas que no han cotizado nunca, como he dicho, o que lo han hecho de forma insuficiente y que además carezcan de unos ingresos mínimos y rentas para su subsistencia, en este caso es cuando entran las prestaciones no contributivas. Por supuesto, aclaramos, dentro de las prestaciones no contributivas existen dos tipos de prestaciones no contributivas, las de jubilación y las de invalidez. Además, cuando este tipo de prestaciones llegan, estas personas se convierten en cotizantes de la seguridad social con los mismos derechos y con las mismas garantías como aquellas personas que perciben la prestación contributiva. ¿Y quién puede beneficiarse de este tipo de prestaciones? Sí, Rocío, bien, en este caso tendremos que cumplir una serie de requisitos con carácter general y una serie de requisitos con carácter específico. Con carácter general, ya lo hemos comentado anteriormente, carecer de unos ingresos suficientes, de una renta suficiente para subsistir en la unidad de convivencia. En este caso se valorará la vulnerabilidad económica que te permita obtener ese derecho para percibir esta prestación no contributiva. Con carácter específico, si nos referimos a las prestaciones no contributivas por jubilación, haber cumplido los 65 años de edad y haber residido en territorio español al menos durante 10 años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores al inicio de esa solicitud de prestación no contributiva. En el caso de las prestaciones no contributivas de invalidez, en este caso se tendrá que tener una edad entre 18 años y 65 años. Aquellas personas que tengan ese grado de discapacidad reconocido del 65% tendrán que tener al menos 18 años y no superar los 65 años. Como acabo de comentar, se debe de tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%. En el caso en el que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 75%, se podrá percibir el complemento de tercera persona. Esto es que se acredita el concurso de una tercera persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Esto supone un complemento al máximo que se percibe todos los meses de prestación no contributiva. Aquí en este momento recordamos que es importante que no se haya cotizado nunca la seguridad social o que se haya hecho de forma insuficiente. También es importante que aclaremos aquellas prestaciones no contributivas de invalidez. Muchas familias nos llegan y nos dicen ¿qué pasa cuando mi familiar cumple los 65 años? Bien, pues automáticamente se especifica que aquellas personas que tengan una prestación no contributiva de invalidez y alcance los 65 años, esa prestación no contributiva se definirá a partir de ese momento como prestación no contributiva de jubilación. Pasará a ser una prestación no contributiva de jubilación con las mismas garantías, con los mismos derechos, exactamente igual a Rocío. Mati, y otra duda que nos surge. ¿Tienen los pensionistas o los jubilados algún tipo de obligación a la hora, una vez que se le conceden esta prestación no contributiva? Sí, Rocío, existe una serie de obligaciones que debemos cumplir si queremos seguir percibiendo nuestra prestación no contributiva sin ningún tipo de problema. En este caso también recordamos que es una prestación vitalicia, siempre la vamos a percibir, siempre y cuando cumplamos con los requisitos establecidos. Pero, ¿a qué estamos obligados una vez que nos conceden la prestación no contributiva? En primer lugar, estamos obligados a comunicar cualquier variación que se dé en la unidad de convivencia. Algunos ejemplos, cualquier cambio o variación en el estado civil de la persona beneficiaria, algún proceso de separación, de divorcio, incluso de fallecimiento. O algún cambio de residencia también de la persona beneficiaria, incluso de miembros de la unidad de convivencia. E incluso algún cambio dentro de nuestros ingresos económicos o de los recursos económicos que percibamos en ese momento. Esta comunicación se debe de hacer en un plazo de 30 días desde que se produce esta variación o este cambio. La variación en sí debemos de comunicarla en la Delegación Territorial de Políticas Sociales de Cádiz, Rocío. Por otro lado, muchas familias sabrán a lo que nos estamos refiriendo. La obligación de presentar la declaración anual todos los años. ¿Qué es esto? Anualmente nos llega a casa una carta con un formato en blanco que debemos de rellenar en el que declaramos y expresamos en las casillas correspondientes cuáles son nuestros ingresos percibidos justo en el año en curso y, previsiblemente, cuáles son los ingresos que percibimos en el año en el que estamos en ese momento, en el año en curso, como hemos dicho anteriormente. Estas declaraciones anuales debemos de presentarlas todos los años antes del 1 de abril. En los servicios sociales comunitarios nos ayudan a realizar este trámite, nos ayudan incluso a rellenarlas y a enviarlas a la Delegación Territorial de Políticas Sociales de Cádiz. Es importante que tengamos en cuenta este punto porque nos podemos llevar la sorpresa que si cumplimos este plazo, si no presentamos nuestra declaración anual, nuestra prestación no contributiva se paraliza. Se paraliza temporalmente hasta que tú vuelvas a presentar esa declaración anual. Entonces, bueno, llegado el momento, Rocío, también podremos recordar a todas las personas que nos están viendo de la importancia de estas declaraciones anuales y de presentarlas en tiempo y forma todos los años.